Ajá, ya llegó, como milenio, sobre impacto, porque, número uno, ando hundiando, van boteando, ando hundiando, van boteando Girl, ah, lo traje para ti, mami solo para ti, vamos a perrear, juntos en la pista vamos a mambotear Girl, ah, lo traje para ti, mami solo para ti, vamos a mambotear Vamos a estudiar, juntos en la pista vamos a mambotear Yo lo traje pa' que lo puse, este puta es que yo ya sé El Toro baila en la discoteca, la que lucha se pone inquieta Y yo la jalo pa' la tarima, este pa' acá, yo también mi vida Quiero sentir como cuerpo en la cama, pero no me gusta